Explícame la situación bien. Mira lo que pasa, que... Todo lo que... Al hombre que se lo metió, ya se recuperó. Y lo que faltaba, la policía lo recuperó. Ok. ¿Y quién se lo robó? Tú, fuiste tú que te lo robaste. No, ok. ¿Quién se lo robó? Dime, ¿qué te dicen? Sí, explícame la situación. No, usted sabe, mira. Había un chamaquito metió en la casa. Y él me llamó. Él me llamó y me dijo a mí. Me dijo a mí, ven, para que me pase esto. Para que me pase esto, tú sabes. ¿Qué te pasa, qué? En la televisión, cuando pasó. Ok. Pero... Ya él tiene todo en su mano. ¿No es verdad? Y la policía recuperó lo que iba a recuperar conmigo. Desde que yo sabía dónde estaba. Me formaron una leyenda recta. No es verdad. Pero también, vea. Me cogían el vestido y vea cómo me tiraron aquí. ¿Qué cantidad de dinero te cogieron? A mí me quitan 10. Y a otros le quitan 25. ¿Quién? Allá en Marilón. ¿Pero quién? En el estado de los operativos. ¿Eh? ¿El robo dónde fue? ¿Dónde se realizó el robo? En Matanza. ¿Cuándo? Hace... Hace como un mes. Un mes pico. ¿La persona que hizo el robo, qué lazo tiene contigo? ¿Son amigos? ¿Son familia? No, no. A mitad. ¿A qué hora te llama él? ¿Y qué te dijo cuando te llamó? No, él no me llama a mí. Eso fue la primera vez que yo hice él. ¿Pero dónde se vieron tú y él? Porque tú me dices que ahí te pasó el televisor cuando estaba dentro de la casa. Pero yo trabajaba en una balón al lado. Sí. Entonces la casa estaba al lado y yo estaba al lado. Ok. Ya. ¿Y qué hicieron luego con esa televisión? ¿Te dio algo él ese dinero? No. Digamos, ustedes me agarran preso. Yo fui y recuperé. Lo entregué. Y ahí tiene todo lo que... Toda su pertenencia y él la tiene. ¿Les hablo? Me agarran. Ahí en Mariloco. Cogí su cuarto. Y ahora me tengo una de esas retro. ¿Cuál es el nombre tuyo? Jason. ¿Qué tú haces Jason? ¿Qué tú trabajas? Yo estaba trabajando en una balón al lado. Pero por ahora estoy aquí. No estoy trabajando. ¿Qué edad tú tienes? La otra persona. Entonces, ¿qué pasó con la otra persona que hizo el robo? No sé. Ahí está matado. Ok. ¿Estás preso? No. ¿Qué edad tú tienes? 24 años. Voy para 24. Ok. Está bien. Ahí está. Ahí me traen la campainida. ¡Lo!